y morí de esa manera hermano. ¿Con qué seguimos, Anger? Bueno, picante, volvemos al género urbano dominicano. Mr. Black dice que Karim Abú lo quería filmar, el artista urbano, que no sé por qué lo dicen artista, porque eso no es artista nada, revela que Karim Abú lo quería filmar. Dice que para filmarlo, al que primero hablar con su abogado, ponerle una gran moña en la mano, porque él tiene lo suyo, dijo Mr. Black, la fama. Vamos, tiene el sonido, vamos a escuchar lo que dice este fenómeno. ¿Para qué diablos tú me estás tirando? Karim, ¿te quieres filmar también? Ay, mi madre. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Déjame ver, déjame ver si es verdad. Karim, oigan. ¿Para qué diablos tú me estás tirando? ¿De qué hora? ¿De qué diciéndome hora? ¿Para qué diablos? A mí montamela pura. No, repóndele, oye. ¿Repóndele? Yo le respondí ahí, le dije que es lo que es. Oye, oye. Míralo, envíralo. Míralo ahí, que no cotorra. Señor, en mi tecla la fama ahí, fronteando. Karim parece que le tiró un hola. ¿Cómo que saluda a la gente no? ¿Cómo que saludan los hombres? ¿Cómo que saludan los hombres? ¿Cómo que saludan los hombres? ¿Cómo que te llamen? ¿Cómo que saludan los hombres? ¿Cómo que saludan los hombres? ¿Qué le dijeron ole que saluda a la mujer? Que eso de la mujer, entonces, ¿cómo que nosotros saludamos? ¿Suestra rara? ¿Qué? señores meter la la fama una vez más vuelve a hacerlo este talento urbano que creo que no ha tenido suerte en la música porque que se ha hecho diferente tipo de cosas controversia va a los focos que le dice un dicho va aquí donde lo incorporan le quiere bola arriba y como quiera es meter la la fama que en un momento tuvo la oportunidad de despegarse recordemos cuando si cuando grabó con joel y randy él no me acuerdo el nombre del tema pero grabó internacionalmente y en eso en ese momento cuando cuando el boom del dembow empezó pero este talento no tuvo suerte porque él se ha quedado ahí hablando va la gente sabe de mí tecla cuando va a hablar porque quería una cabina de radio y el otro día con una mujercita que tenía en la cuenta que todo el mundo conocemos donde hacen cosas ilícita only fan y ese tipo de cosas y ahora grabó con una con una muchacha y para pasar vergüenza al programa de a lo foco con una rubia de ese novia tuya y la loca de lo que tú estabas que el día que tú dijiste pero mira cómo ella se puso con una vergüenza que no hayan que hacer yo creo que eso también fue montado cuando viene a ver cari no quiere ayudar y en ver a verte edite eso haya el programa del en el corporal porque que así que lamentablemente el que no tiene talento puede sonar haciendo controles sonidos no suenan con música y el hermano de del croix de los pepe el hermano de ellos sí hermano de cual de lo mismo que el todo de morenito de monito que no sé porque no está aquí pero el croix de amaneció con una noticia media rara de fiesta fiesta diciendo ahí que hay un tigre medio bogarrones usted cree usted cree eso bueno esos sonidos así como que no me gustan no ya lo sabe por mira este muchacho mister black no sé qué has pasado con él porque como tú dices cuando grabó con yo y randy todos pensaban lo que iba a dar un boom y que iba de pegar pero no sé se quedó atrás se quedó ahí lamentablemente entonces parece que por su mal manejo también no ha encontrado a alguien que lo firme una compañía no disquera si no hay muchos tipos de gente a veces le buscan un manejo y no se dejan ayudar claro tradición o yo trabajo porque yo tal cosa tienen ese orgullo y ese como ese egocentrismo encima a él lo han intentado ayudar recordemos que lo han intentado ayudar mi malo foco con sonido pero que que ya con eso no le fue a él a mi tabla no le funciona ese tipo de cosas tuve eso que hizo ya ya eso se quedó ahí ya que no tiene una propuesta musical que él pueda entregarle con ese sonido porque lamentablemente por mucho altita de aquí para poder presentar su propuesta musical tienen que hace un sonido hay una galleta una gente salir diciendo que son pájaros para poder que su música este es el final entonces no tiene ninguna propuesta musical que la gente puede decir coño mister black e incluso si incluso hubo una vez que con mi hermano con el croc circuló un vídeo ellos peleando la trompada se forma trompa ellos dos creo que el asunto que queda tan asesorado por la misma persona y no está no se está consiguiendo y mira que él es la influyente en las redes sociales o sea bueno un tipo de influyente que no se sabe lo que promueven pero la mucha gente lo siguen para para curarse con él es que ese tipo de actitud llama la atención el mismo cherry el cierre porque como lo que se ha dejado agarrar a los poques como que está ahí y esa jocosidad y más que dominicano todo el dominicano me llama la atención pues entonces tú se contarle te loco todo el mundo todo el mundo tiene este que decir que de cheque en whatsapp el cheque está famoso en los stickers entonces tú teniendo este es como ese que soy yo ese brillo esa actitud para todo como que es lamentable que un grito hayamos sonado que este que me te habla porque es lo que decía es lo que decía los focos que en estos días que el carisma hay gente que no tiene carisma gente que no caen bien por más que quieran sonar y honguito a honguito con sin música ni nada nuevecito le cae boom normal eso como natural entonces este muchacho meterla no tiene nada de eso y quiere forzar el bingo obligado ya ningún ver y a ningún anda en google ya le quitan el carrito que tenía en un veranda anda para completar ahora están en un motor no sé si y según según una fuente no esperarte según una fuente me dice a mí que estás quedado cada rato y que a veces tú lo ves que lo elevado y arriba lo elevado ya la capital quedado fue gasolina aquí maneja él tiene su carrito todavía como cuando antes quitárselo pero no sé si lo quitaron pero según me dijo una fuente a miente de ayer andaba de que en un uber entiendo que le trabaja y es así así pero que se ponga si otra cosa poder producir o escribirle canciones a gente exacto incluso cuando yo hay randy la gente dijo bueno este va a ser todo se reveló los pp porque como bueno va a revelar su hermano porque lamentablemente los pp se quedaron en el olvido también se quedaron atrás atrás de hecho yo fui su primer manager de los pp los pp que crítica music es que uno presenta a mí y yo empecé a trabajar con él y cuando ellos cuando pegamos el tema pp pp me dieron banda no firmado normal normal es que no hay que firmar de boca hay que firmar con un lapicero vamos a firmar como trabajaba en otra televisora ya en la capital siempre estarán huyendo me estarían huyendo no sabes porque creo que hay uno que está trabajando con carro tiene diles doble t doble t doble t es el que está trabajando en otro el otro permaneció en la música que el que está involucrado ahora en el sonido feo ahí fiesta fiesta pero honestamente emite el plan es como tú dice parece que el carisma no le ha ayudado bastante el carisma salto ese carisma y como como que eso no le luce ese yo ese yo mismo que él tiene y la figura quizá la figura la la plaja con ese como se tiene hay una molebrilla y suerte el suerte de mira mira eso señores y seguimos con más contenido y